Estamos en nuestro segmento Nuevas. Esta noche nos acompaña Marina Estatajen, quien es asesora de la Red de Empresarias de Nicaragua. Estamos celebrando el mes, también la semana, todos los Días de la Mujer. Bienvenida, Marina, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, Cristiana, por tenernos en el programa para darles las nuevas de este evento que tenemos el día viernes, al cual estamos invitando a todas las empresarias de Nicaragua. Es muy importante que vamos a poner en pantalla la dirección de correo electrónico, los teléfonos y también el sitio web desde donde usted puede tener toda la información de la Red de Empresarias de Nicaragua. Ustedes se han unido con otras organizaciones para este evento que es en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Así es, este es un evento donde participan cinco organizaciones, participa el Congreso Permanente de Mujeres Empresarias, Voces Vitales, participa PEN, participa la Comisión de Género del COSEP y el INDE. Entonces, es la primera ocasión en que cinco organizaciones celebramos de esta forma y lo celebramos presentando una agenda de incidencia. precisamente ustedes han, vos como asesora de la REN, has recorrido algunas áreas del país donde llevan ustedes además visitas, mensajes, talleres, entre otras actividades para de alguna manera tener un diagnóstico de la situación de las mujeres emprendedoras y empresarias de diversas áreas de Nicaragua. ¿Cómo ves que está hoy en día ese emprendimiento en la mujer, en las zonas, por ejemplo, que has visitado? Bueno, en este proceso de construir esta agenda de incidencia de las empresarias, fuimos a ocho ciudades. Estuvimos en ocho ciudades conversando con las mujeres y además hicimos unas encuestas. De esto nos damos cuenta que la situación es difícil. El tema, por ejemplo, de acceso al crédito fue uno de los que más nos dijeron las mujeres que tenían dificultad. Y es uno de los temas de la agenda de las empresarias, de la agenda de incidencia. Después el tema de la burocracia a la hora de los trámites fue un tema recurrente, ¿verdad? Lo difícil que es porque muchas veces les piden a las empresarias los mismos trámites que para una empresa grande y siendo una empresa chiquita donde la mujer hace de todo y a lo mejor una empresa familiar, pues perder tiempo es mucho más difícil para la mujer que es para hacerlo para el hombre, ¿verdad? Que además de su negocio, tiene todas las responsabilidades de la familia y la comunidad. ¿Qué recomendaciones puedes darle a todas las mujeres que nos pueden estar viendo en estos momentos que a veces no se han acercado a estos organismos para que lo hagan? La asociatividad tiene un montón de ventajas. Estar asociada a una organización te proveen capacitaciones, información, contactos de negocio. Todo eso lo hacemos todas las organizaciones que trabajamos con mujeres. Por eso es tan importante que las mujeres nos asociemos. Además, como dice Jimena siempre, ¿verdad? Ramírez del Congreso Permanente, unidas invencibles, ¿verdad? Porque la voz de una mujer no se oye. La voz de muchas mujeres, y es lo que estamos queriendo hacer con esta agenda de incidencia, se escucha, y se escucha fuerte. Así es, y precisamente en nuestro tema central estará con nosotros Jimena Ramírez, que es una de las mujeres que ha sido pionera en el acompañamiento de diversos organismos para apoyar y visibilizar todo el trabajo que han venido realizando las mujeres por muchos años. Así es de que los invitamos a todos. Mañana, viernes, en el Holiday Inn, se va a estar llevando a efecto una expoventa también, y van a haber exposiciones de otras empresarias. Sí, hay una feria donde estamos tratando de que se visibilice el aporte económico que hacen las mujeres, como estamos en todos tipos de negocios. Y además de eso, bueno, viene el foro después y termina con una caminata que está siendo coordinada por Voces Vitales, pues, pero con el concurso de todas las organizaciones. Eso me encantó, y no solamente en Nicaragua, en Voces Vitales de otros países van a hacer la misma actividad simultáneamente. Ellos lo hacen en el 8, ellos lo hacen en el 8, en otros países es diferente. En el caso de Voces Vitales la está haciendo con nosotros para unificar esfuerzo, que es importante y es algo que venimos haciendo desde la agenda, unificando los esfuerzos que hacen las organizaciones de mujeres por visibilizar el trabajo de las mujeres. Claro, y bueno, te agradezco la presencia en nuestro programa. Vas mañana con tu par de tacones, pero al mismo tiempo con tu par de tenis para ir a la caminata. Así es, todos queremos que se unan a nosotros líderes, empresarias, a caminar con nosotros y platicar sobre sus problemas, que otras mujeres que sean líderes las puedan aconsejar. Por eso se llama que es una caminata de mentoreo. Ay, qué excelente, muchísimas gracias Marina por habernos acompañado.